Unas medias y un sostén Atrapados en mi vida Quédate desnuda y ven Era lo que te decía En momentos sordos En silencios cortos En un segundo o dos Una noche que no existió Con champán, perfume y fresas Tu vestido corto y tú Os levantabais de la mesa Hacia la cocina En cualquier esquina Tu ropa no me esperó Rasgos de ti En cualquier momento Vuelven a mí Como un lamento Rasgos de ti Están encadenados Sigan aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rasgos tensos De fría fiebre por ti Rasgos de ti En cualquier esquina Son para mí Dura medicina Rasgos de ti Vivirán conmigo Sigan aquí Oh, 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 oh En momentos sordos En silencios cortos En un segundo o dos Rasgos de ti En cualquier momento Vuelven a mí Como un lamento Rasgos de ti Están encadenados Sigan aquí Te los dejaste olvidados Rasgos de ti En cualquier esquina Son para mí Dura medicina Rasgos de ti Vivirán conmigo Siguen aquí Como mi más fiel amigo Rasgos de ti En cualquier momento Vuelven a mí Como un lamento Rasgos de ti Están encadenados Están encadenados Vuelven a mí 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 Rastgos de ti Vuelven a mí Vuelven a mí Vuelven a mí Vuelven a mí